¿Qué es la cultura democrática de un país? Las mujeres luchan incansablemente desde cualquier espacio para defender los derechos políticos de las mujeres y a estos dos grupos se les suma un sector de hombres que han hecho suya la lucha de género porque consideran que no hay justicia sin igualdad entre hombres y mujeres. Y es en este caso que tengo que hacer un alto en mi discurso para decir gracias a todas y todos los que se incluyen arriba mencionados. Pero sobre todo un gracias en este momento al presidente de la República Enrique Peña Nieto por la iniciativa que acaba de presentar en días pasados en el Senado de la República sobre la cuota de paridad de género en las candidaturas de los partidos políticos por la vía de mayoría relativa y representación proporcional. En los últimos ocho años de mi vida he sido testigo privilegiada de una lucha por la igualdad y en especial por la cuota de género. Incrédula en algunas ocasiones de que pudiera lograrse vi como un grupo de mujeres en noviembre del dos mil once conmovió y razonó jurídicamente ante los magistrados electorales de la Sala Superior el por qué tenía que dictarse la sentencia que finalmente permitió que hoy esta honorable Cámara de Diputados cuente con una integración histórica de mujeres. Pero no basta la sentencia de género, por lo que desde diversas voces se había solicitado que se modificara el Código Electoral. Hoy que se presentó esta iniciativa, la utopía para nosotras se vuelve una realidad. Pero honorable Asamblea, como ya lo dije anteriormente, no es suficiente reformar o hacer nuevas leyes. Tenemos grandes retos que enfrentar. El primero tiene que ver con lograr que los estados de la República también reformen sus códigos e impulsen la presencia de las mujeres en sus congresos. Pero sin lugar a dudas, el reto mayor lo tenemos en lograr esa amplia participación femenina por los espacios de poder. No por las cuotas de género, sino por lo que representa su presencia en las decisiones de poder en esta honorable Cámara de Diputados. Gracias por ver el video.